Yo te vi en un tren preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Me colgué de bajo que ya empezaba a correr Enjuiciamado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar y preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Yo te encontré Yo te pregunté No pude ni siquiera decir hola ¡Salud! 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 ¡Salud!